3, 2, 1 Ha llegado el puto rey de la realeza Cada vez que vengo con estilo y la puta destreza Ladra al perro, me la suda con proezas ¿Qué te han puesto los de Octopus en la cabeza? Sí, qué cabrón, esto es un temazo Tú que te haces las bajas con ocho brazos Y tú, tu mamá no te hace ni puto caso De la vila, ponte la pila, que te pego con retraso Me pegas con retraso, mejor que no grites más Porque en la cama tan solo finges más ¿Qué me estás contando? Yo te resuelvo Sudokus Soy Goku, Octopus y Spiderman ¿Cómo te la engancho? ¿Te engancho? ¿O es un gancho? Y luego me pides más, venga triste ya En silencio, zapparrancho Yo soy el mejor del rancho y del puto lugar Que te calles, nota que este tío no te engaña Voy a darte cates hasta quitarte legaña Me estás hablando de que soy en Spiderman Claro, man, a tu novia le quitó la telaraña Joder, es tan fácil partirte los jete Vas a irte a la vila, parte al retrete Yo voto en tu cabeza Ve, somos de la realeza los organizadores Y tú, mientras que eres pete Mira, primo, mejor igual a mi cante Cállate porque tienes una cabeza guisante Que no veas Y en la batalla no te callas Te darías rea Y mira, primo, puede ser yo que lo cante Hijo de puta, mejor que te destruya Mi mamá no me hace caso porque estoy con la tuya Y en la cama me la follo que no veas Hijo de puta, tu rap de mierda es gonorrea Si es tanto que me follo a tu parienta Me la follo todos los días hasta en el día de la merienda Cómeme la folla Ten cuidado el come street Que has llegado a las mil viviendas Y estoy hablando simplemente con mi fan Te voy a destrozar y vas a gritar Arr, tienes cara de perrita Y a tu madre la maestro, el puto César Millán Pero que César Millán no es mi llanto Seguro que ya te levanto Y tú luego te vas ¿Qué me estás contando? Tú que eres culeba Es pura leche de vaca La gorda de tu madre Seguro se achanta Levanta este peso Que yo te dejo ileso Mira, como siempre Yo te atravieso Eres Daniel Pero va él o va el otro Y yo te empotro El PPU Daniel el travieso Ah, esto es el stop bus Contra Spiderman Mis de tenis Anadnido me avisa Tu novia no vale na Avisa con la visa Que chaval En serio loco Tú tienes retraso mental Pero no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Eso nunca Si pego un salto Me la chupas Un palumpa En serio Tú ya te preguntas ¿Por qué eres tan enano? Y estás adado de dos sultans Tres, dos, uno Yo Tres, dos, uno En el corro Pillo el porro Y me lo Fumo solo Porque no te paso ni un calo Y encima eres muy malo Te vas volando loco ¿Cómo te lo controlo? En el vas ¿Tú dónde vas? Si de una Ya te estoy reventando Me estoy en el bando Y viene el never a darte una ¿Qué vas a flipar? Mira, el never no me da Pero a ti te aplasto Mientras tanto, loco Yo el dinero me lo gasto ¿Qué me estás hablando? Que su novia es una vaca La tuya de vacaciones Fue a pastar el pasto Hijo de la gran puta Te pego una felpa Tú ya lo disfrutas ¿Qué haces? Caritas tonto Si eres un tontito En la otra te clasificaste Si me hubiese yo presentado Tú hubieses ido a la mierda, pringao Si hubieses ido Joder puta La mierda, pringao Pero tranquilo, primo Eres el hero Y ni te quedas solo Por jodido retrasao Viene el PPO Y dice Me voy con los favoritos Después de la batalla Piden por favor Grito Porque no lo dan ninguno Te consumo Y encima, primo Hijo de puta Con mi rap Yo ya te cito No me excitas Y yo soy como un luchador De sumo en el fumo Yo cojo, te prendo Te quepo Y además Toda la gente contigo Se queda mudo ¿Y qué pasa, parce? Yo tengo clase Te voy a maestrar Y tenemos a la puta Copia el dase Yo meto goles Como Lewandowski Tú te metes tanto cristal Que pareces Esparovsky Esparovsky No pico cristal Pero ¿qué pasa? Que siempre te retumbo Yo voy a full Yo te zumbo Este pica cristal Y en su casa dice Ya va, ya va tú Que lo tumbo Yo sí que retumbo El PPU Antes ya me la comía No tengo melancolía Pero te doy tamizumo Sabes que yo te estrujo Y me lo decías Pero ¿qué me vas a decir Subnormal? En serio Por la banda Te voy a reventar ¿Qué me estás hablando De pica cristal? Si en tu puta casa A ti te llaman ventanal ¿Qué me estás contando? Heiricas al norte A vos tú pasas Pero a vosotros piden Pasaporte Tenéis pinta de marroquís Sepsis El Easy está trabajando No hay soporte No hay soporte Niñatillo Te pongo en el bordillo Y te hago 20 cortes Tan solo con pisarte Y encima Sin estribillo Es mi arte La saco del bolsillo Pa' avisarte De que puedo darte un cate Luego O sacarte Del grave juego Venga, ¿dónde vas? Pareces del medievo Tan solo eres barrabás Con pelo de huevos No tienes pelo de huevos Mojo tu compresa Y aparte te reviento Yo reventaré tu empresa Que saco del bolsillo Yo no lo cepillo Como muchos hago esto Aquí tienes tu sorpresa Espero que compense Espero que lo prensen Aunque se acabe la base No hace falta que piense Yo tiro un trap Aunque se acabe la Me como los patrónes Tres, dos, uno Ey, primo Nos han tocado contra los memos Te tiro de Yigibuff O te cambio de Pokémon Como la otra batalla Venga, ya te callas Porque pareces de los tontos Que botan hasta el Podemos Podemos ganarte en este rondo No te corrompo Y si quieres te parto la cara Hasta por Lelo Si, tú te vendías Como Keroseno Pero en esta batalla Te abrimos A ver, quedo primero Eres un tonto Y tu cuerpo muerto Lo tiro al amatorio Tenemos al moro Que trabaja en el locutorio El gitano, el moro Y el drogado Que es un reformatorio Y tenéis cara de tontitos Contra mí en el rap Solo quedáis, chiquititos No pasa nada Esto te palpita Oye, Doraemon ¿Dónde se te ha metido Novita? Novita, pero... Última, no grita Mira cómo viene Y seguro que ya te excita Porque este chaval La coca la corta El gilipollas El tonzo Y el gilipollas Que se acopla Entre el medio No tengo promedio Oye, CPU ¿Por qué cambias de criterio? Yo no vengo en serio Pero tú quieres semen Y se crece Me cago en tu tumba En el cementerio Diembo, Rio Raurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo ¡Gracias!